Lo siento, lo siento, lo siento Estamos grabando Pero sin que de corte No tengo la poción ¿Tú tienes la poción de vida? No, pero tengo la de... Me caga, o sea, tú me cagas Me caga, tú me cagas ¿No la mató Tim? Sí, 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 mi hermano También tengo una poción ¿Ahora te gusta que veas mi pelo? Sí, está muy chido tu pelo Yo voy a ir por arriba ¿Por qué? ¿Voy a ir por el medio? Lo siento, pero... Ok, vayamos Y lo que encontremos va a ser para mí ¡No! ¡Odio! ¡Era Toby! ¡Era Toby! ¡Eh, que acaben suene para ti! ¡Vení! ¡Vení a Melo! ¡A Melo! ¡Vení a Melo! ¡Vení a Melo! ¡Cállale la cabeza! Chébron, me están picando aquí y vamos a salir de bólin. ¿Vale, puede bajar, dale? ¿Cómo se le va a quedar aquí? Vamos a salir. Vamos a tapar, vamos a tapar, ¿no? ¡Ahí está hombre! ¿Todo eso tiene que ser acá? ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ey, qué técnica! ¡Yo me voy a esconder! ¡Yo voy a campear! Perro gato, perro gato, ¿qué es? Perro gato, perro gato, ¿qué es? Perro gato, perro No se pone No se pone A mí me están lucteando Me están haciendo trampitas Juego, trampa Perro gato, perro gato, perro gato Perro gato, perro gato, perro gato Coco, tiene una técnica, Tommy Ay, se va a esconder abajo Yo también Pero yo me voy a esconder arriba nomás Qué guay, qué perro Ay, me quedan solo bloques No, yo lo voy a campear No me voy a conectar Voy a campear Voy a lukear Esto Toma Voy a hacer acá como una trampa Pero yo no me la voy a comer La van a comer Cuando vengan a mi casa Cuando vengan a mi casa Unos Yo me voy a trepar Yo me voy Porque es gallina ¿Por qué? ¿Puro pig? Sí, porque es puro pig Porque el juego me gusta Pero nadie lo está jugando Ahora Pero mucha gente lo está jugando Pero tú no lo juegas Tú juegas a Minecraft, a Rolo Pero otras cosas no ¿Vo han mam? ¿No? No No Es absorbido U thanks No, no, no Te musst cadramatic ¿Te NCAA Huret de casa En hagan Otha ¿ merci mi papá No, es que sea No, no, es que ni Marie No No ¿Hay que sujeta Tiley marpacar Mmm Món Dat вozco Yo me voy a ver j setups Ojalá Natura Tien Jeter No sé dónde están. Bueno, úsale. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. ¡Dané! ¡Dané! Yo también. Llega a los veinte. ¡Mamá, chico! Llegó a los veinte. Y yo a los catorce, ¿no? Está jugando ping. No ping, amigo, ping. Aprende. ¡Aprende algo, amigo! ¡Aprende! Pero hay una... Ah, está donde está el... No sé si... Mr. P. No. Sí, Mr. P. El Mr. P. ¡Torcher! El torcher. El torcher, ese fue el que lo infectó Mr. P. No. 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 No.